Es momento de hablar de cultura en France 24, terminó el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en Colombia. Este año se realizó la edición número 58 y este programa estará dedicado a presentarles un completo resumen de este encuentro internacional de arte audiovisual, también conocido como el Fixi, en el que se organizaron competencias, retrospectivas, estrenos mundiales y diversos tributos a directores, actores y productores. Para conocer más sobre estos días en los que solamente se habla de cine y que el cine se adueñó de Cartagena, está con nosotros Andrea Maya de la redacción de France 24 para contarnos los detalles de este festival. Andrea, usted tuvo el privilegio de estar allí en La Heróica, como se le conoce a esta ciudad del Caribe colombiano. Cuéntenos cómo fue el festival, quiénes estuvieron invitados, las películas que exhibieron y quiénes eran los invitados allí. Hola Santiago. El Fixi estuvo, como dice el lema de este año, de puro voltaje. Ya se conocieron las películas ganadoras que participaron en la competencia cinematográfica. El festival realizó este año una minuciosa selección de 66 producciones en total que participaron en seis categorías diferentes. Y por otro lado, algunas de las películas destacadas del evento fueron la colombiana Desmaily Lombana, que fue proyectada en la apertura del festival, y también la película Sama de la Argentina, Lucrecia Martel. Además, la actriz inglesa Tilda Swinton y la española Maribel Verdú estuvieron entre los invitados especiales. Andrea, ¿cuáles fueron algunos de los ganadores en las diferentes categorías en este festival? En la categoría ficción, Cocot, de República Dominicana, ganó el premio a Mejor Película. En la categoría documental, la estatuilla de la India Catalina se la llevó Nosotros, Las Piedras, de Costa Rica. Y en la categoría de cine colombiano, el premio a Mejor Director fue para Simón Yaikiriuma y Taís Guizasola. Su película titulada O Susurro do Jaguar es una producción hecha por Brasil, Colombia y Alemania. O Susurro do Jaguar es una producción hecha por Brasil, Colombia y Taís Guizasola. Hoy, yo sentí que cuando tengo orgasmo, yo tengo orgasmo por todas las mujeres de mi familia que fueron privadas de placer. La película ganadora en la categoría Gemas, dedicada al cine fuera de Iberoamérica, fue The Season of the Devil, proveniente de Filipinas. En cortometraje, el premio se lo llevó Flores del portugués Jorge Jácome y en la categoría Nuevos Creadores ganó Reconstrucja, producción de Colombia y Bosnia-Herzegovina hecha por el director Jerónimo Ateortúa. Precisamente hablando de directores, Andrea, uno en estos festivales tiene la oportunidad de hablar con productores, directores, actores, todo tipo de personas. Usted tuvo la oportunidad de hablar con muchos directores, ¿qué fue lo que le dijeron? Sí, Santiago, hablé con Lucrecia Martel, que participó con el largometraje llamado Sama, una historia que tiene lugar durante la época de la colonización en América Latina. También me encontré con Daniela Abad, ella es una joven directora colombiana y fue toda una revelación durante el Fixie con su película The Smiling Lombana, que fue proyectada durante la apertura del festival. Y por otro lado, Santiago Caicedo, director del filme colombiano Virus Tropical, habló junto a la ilustradora Power Paola. Es una película basada en una novela. Es una película que los que la hicimos la pensamos como una película de ciencia ficción, pero transcurre en el siglo XVIII y es la película sobre un funcionario de la corona atrapado. Entonces dijimos, tenemos que salir de esta casa. Él se empezó a meter con gente poquito turbia. Cualquier cosa con tal del dinero, de tener el dinero. Y sistemáticamente él destruyó la fe que yo tenía en él. Bueno, Smiling Lombana es un documental, es un largo documental. Y es la historia de Tito Lombana, mi abuelo materno, que fue el escultor de los zapatos viejos. Y fue un hombre con una vida muy particular, un hombre muy excéntrico, con una vida muy cambiante y muy polémica y contradictoria moralmente. Señora de Gaviria, es imposible que usted esté embarazada. Esto debe ser un virus tropical. Parece que va a ser niño, ¿cierto? Se va a llamar Paola. Patti, la del medio, no me quería mucho porque le quité el puesto y ahora yo era la más chiquita. Buenos días, papita. Hola, chiquita. Virus tropical es una historia muy especial, es una historia que habla sobre la vida, sobre los procesos que tenemos que pasar todos como seres humanos a través de la adolescencia. Es una historia de una familia que pasa entre Quito y Cali. Es la historia de una niña que va creciendo y es la historia de un contexto social también y cultural. Como en todo tipo de competencias, Andrea, siempre hay algunas películas que entran en la competencia y no logran destacar, pero sin embargo son muy buenas, tienen historias muy bien contadas. Sí. ¿Cuáles les gustaron? Bueno, Santiago, pues algunas que me llamaron la atención por su calidad y otras por sus actores fueron la chilena La Casa Lobo, hecha en stop motion, de Florida Project de Estados Unidos y que cuenta con la actuación de Willem Dafoe y el cortometraje La Bouche de Francia. Se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. ¡Gracias! 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 Andrea, y además de las competencias en las diferentes categorías, también hubo otras actividades paralelas al festival. Así es. Además de las proyecciones de los filmes en competencias, se realizó una retrospectiva al director de cine Glauber Rocha, el brasileño fue líder del llamado Cinema Novo en los años 50 y 60. Él fue un director muy polémico que logró influenciar el cine de Brasil a pesar de haber vivido en el exilio durante muchos años. Y también hubo muchas películas que escogieron el Festival de Cine de Cartagena para hacer su estreno a nivel mundial. ¿De cuáles estamos hablando? Sí, pues una de ellas fue la película Pickpocket del director británico Peter Weaver. Hablé con él y con el actor español Carlos Bardem que participó en la producción franco-colombiana. Desde hace 12 años he venido regularmente a Colombia. Me gusta como país porque vine la primera vez con Pantaleón y las visitadoras y pensé que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que puedo ir a vivir a lugares en los que quiero. Así que vine a vivir durante un año aquí y es fantástico. Yo creo que esta película no deja de ser de alguna manera cine negro y aunque no es una película que hable de la criminalidad en el sentido de que yo entiendo que aquí en Colombia deben estar también ya un poco cansados de siempre narcos y carteles y cosas de estas. Y esto en el fondo es la historia de unos chicos que intentan sobrevivir en las calles de una ciudad gigante como es Bogotá. Y ahora sí vamos a hablar de los invitados de lujo que tuvo este festival este año. ¿Quiénes estuvieron en Cartagena? Bueno, como todos los años el Fixi trae invitados muy especiales para su edición número 58 estuvo presente la actriz y productora Tilda Swinton, también la actriz española Maribel Verdú, el famoso de Hollywood Owen Wilson y Bruno Dumont, director de cine francés independiente. Nunca pretendí ser artista. Todavía no es claro este gran desvío en mi vida, un desvío de unos treinta y tantos años. Fui escritora cuando niña, fui a la universidad como escritora, me aceptaron como escritora y llegué a la universidad y dejé de escribir. Y comencé a presentarme, a actuar, principalmente porque conocí a personas increíbles que amo, que estaban interesadas en el teatro. Yo grabo como un hombre. Yo no soy una mujer. Entonces la representación de las mujeres es totalmente inexacta. Pero el hombre ve a la mujer así. Pero nunca pretendí tocar la verdad de las mujeres. Gracias, Lina, que contigo conocí Cartagena de Indias hace unos años y me dijo, si un día te invitan a este festival tienes que venir porque es lo más. Bueno, el Fixi este año con muchas actividades, pero sobre todo con invitados de mucha calidad. Así es, y también hecho en el mejor escenario para el cine, la hermosa ciudad costera de Cartagena de Indias, su arquitectura colonial, la historia que esconden sus murallas y la hospitalidad de su gente hacen que sea el lugar perfecto para celebrar esta gran fiesta del cine. Andrea, muchas gracias por esta excelente recopilación de esta versión del Festival de Cine Internacional de Cartagena. Ustedes recuerden que pueden encontrar estos y otros temas en france24.com. Siga con nuestra programación.